Él es Woody. Él fue mi amigo, pues, desde que tengo memoria. Lo que importa es que estemos aquí para Andy cuando nos necesite. Es valiente, como todo buen vaquero. Woody arriesgó su vida para salvarme. No podría llamarme su amigo si no hiciera lo mismo. ¡Wody me salvará! El comisario Woody siempre viene al rescate. Pero lo que hace especial a Woody es que jamás te va a abandonar. Jamás. Woody, we want to thank you for always being there for your kid. Thank you, Woody, for four amazing adventures. So please share your own story with the hashtag Gracias Woody. Gracias por ver el video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.